Las aves caen del cielo Tormentas golpean la embarcación Hay quietas en el horizonte Descuentra debo dar el honor No, no, no No, no, no Respiro con fuego en el pecho Me atrapa el hábito de ser Remanentes de un pasado involuntario Que me cuesta creer Que me cuesta creer Deja el aire Sé La herramienta que devuelva Mi amor Permíteme Por favor Hay que promedir Cuidar ayer El aire Deja Por favor Deja 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 En mi no me faltaron Hoy te prometí cuidar a quien sabes Recibiendo que tú haces libre ¡Libre! 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 Más que familia, eres mi amor Más que familia, eres mi amor ¡Suscríbete al canal!